Las Secretarías de Gobierno y Salud del Municipio, Rentas Municipales, Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía de Turismo adelantan por estos días una serie de visitas a los hoteles, residencias, hospedajes de la ciudad y restaurantes con el fin de verificar que los servicios que prestan se hagan dentro de las normas establecidas y que quienes van a llegar a la ciudad en este fin de año tengan un buen servicio de alojamiento y alimentación. El policía de turismo toma la iniciativa de nuevamente verificar estos establecimientos, el estado de salubridad la salubridad, la parte de formalidad del sector, la parte de medidas de seguridad de las instalaciones con este equipo de trabajo, pues con el fin de que estos establecimientos cumplan con toda la normatividad de gente y prestarle un buen servicio al turista o al usuario que se aloja en estos sitios. Las jornadas se arrojan resultados positivos, lo que brinda tranquilidad a los turistas. En ocasiones han dejado algunos cierres temporales o suspensión temporal de la actividad, en otras unas recomendaciones por parte de la UES y Secretaría de Salud para el mejoramiento de las mismas. Las visitas se hacen más con un fin pedagógico que sancionatorio, incluso se brindan capacitaciones. Hemos podido tener una buena empatía donde nosotros pues lo que queremos es brindarles la información y capacitarlos a ellos con el fin de que ellos mejoren, pues lo que queremos siempre es que ellos mejoren, no afecta al sector como tal. Pero cuando haya que tomar medidas, pues se tomarán porque pues es un trabajo que se hizo pedagógico y ahora estamos en la verificación, que todas las recomendaciones que se hicieron pues efectivamente se hayan cumplido. La mayoría de los establecimientos visitados han aceptado las recomendaciones, especialmente los hoteles. Estamos adelantando este plan de verificación en los hoteles que hayan cumplido efectivamente con las recomendaciones que se dejaron en visitas pasadas.